SICAC, Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición Actualización Tecnológica, Normativa y Técnica del Software que Unifica los Sistemas Actuales de Mi Injusticia, SIC y CESIF Creación de una herramienta eficaz para la futura implementación de políticas públicas de acceso a la justicia Optimización de los procesos internos de Mi Injusticia, de los centros y entidades en la operación de los MASC en Colombia Aplicación de una metodología participativa que propende por integrar a todos los actores en el desarrollo del sistema Selección de la Universidad Industrial de Santander como la institución desarrolladora del proyecto a través de un equipo de trabajo multidisciplinario El proyecto se inicia en el año 2013 mediante un estudio de necesidades funcionales y técnicas para el sistema Las cuales se hicieron después de un intenso trabajo de campo y de visitas a entidades, poco más de 50 entidades visitadas En esa fase superamos todos los indicadores de desempeño que teníamos, algunos de ellos en un 200% de ejecución Posteriormente en el año 2014 y 2015, el Ministerio nos seleccionó como desarrolladores de la herramienta La cual ya en este momento está operando a nivel nacional El proyecto CICAC Fase 2 nace gracias al contrato interadministrativo celebrado entre la Universidad Industrial de Santander y el Ministerio de Justicia y del Derecho Entidad gestora de la iniciativa que beneficiará a más de 5.000 usuarios operadores de los métodos alternativos de solución de conflictos en el país El CICAC contempla una metodología participativa pensada para integrar al interregulador, a los funcionarios habilitados, a los operadores de los centros y entidades, al equipo de desarrollo y la comunidad académica en el proceso de construcción del software El CICAC nos da a pensar que este va a ser un precedente muy importante en la futura construcción de otros sistemas de información por parte del gobierno Con este nuevo software buscamos aportar una alternativa efectiva, ágil y a la vanguardia de las nuevas tecnologías de la información que haga más eficientes y sencillos los trámites de consulta, registro y reporte de datos relacionados con la operación de los mecanismos alternativos que permiten a los colombianos acceder más fácilmente a la justicia, evitando largos y costosos procesos judiciales para solucionar sus conflictos Uno de los principales beneficios del CICAC será la posibilidad de consolidar información confiable y oportuna de todos los casos que se adelantan y con ello generar informes efectivos de la operación de los MASC en Colombia para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas en materia de acceso a la justicia La importancia del proyecto radica en que se pueda brindar una herramienta a todos los operadores de los métodos alternativos de solución de conflictos y al ministerio mismo para que a los primeros puedan cumplir con sus obligaciones y al ministerio de justicia para que pueda ejercer efectivamente la función de control, inspección y vigilancia respecto al cumplimiento de estas obligaciones Otros beneficios del CICAC serán Implementación de un software más completo, intuitivo y eficaz para los usuarios que integrará y unificará los dos sistemas existentes en uno solo Permitiendo una actualización tecnológica, normativa y funcional que facilitará las labores de búsqueda, registro y reporte de información Optimización de los procesos internos de los centros y entidades operadoras de los MASC a partir de la generación de reportes estadísticos propios que permitan analizar y mejorar la prestación de sus servicios En cuanto a los centros y entidades en Colombia que se beneficiarán con el nuevo sistema de información se encuentran 489 centros y entidades operadoras de MASC en el país Por otra parte, en lo referente a usuarios individuales del CICAC tendremos Cerca de 3.700 servidores públicos habilitados por la ley para conciliar 902 notarios y alrededor de 1.300 funcionarios de los diferentes centros y entidades operadoras de MASC Para un total aproximado de 6.000 usuarios directos que operarán el CICAC y cerca de 100.000 casos registrados cada año de aquellos colombianos que buscan dialogar y solucionar sus diferencias a través de los métodos alternativos de solución de conflictos